Hola amigos de YouTube, te habla Nelly, bienvenidos nuevamente a este nuestro canal Yo te doy la idea y tu la mejoras Hoy traigo un centro de mesa con forma de tamborín Comenzamos Aquí te muestro que tengo dos piezas de cartón redondas Con el diámetro de 21.5 cm de ancho Y una tira de cartón de 12 cm de ancho por el contorno de la pieza Y un sobrante de unos 5 cm más o menos Y ahora esos 5 o 6 cm los voy a marcar y los voy a remover Son dos capas del cartón Una capa la voy a dejar Y previamente esta tira yo la enrollé para que tenga más flexibilidad para pegarla en el cartón redondo Y aquí pegué una de las piezas de cartón redondas hasta la mitad Y ahora voy a pegar la otra Y así irlas pegando Es más o menos igualmente cada lado de la pieza Para que así cuando termine de pegar quede bien la tira del cartón del centro Y la solapa la dejé pues para darle un poquito más de fuerza A el tamborín y que quede bien pegado y no se vaya a romper Aquí estoy utilizando fieltro Voy a utilizar fieltro tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del tamborín Pego muy bien Recorto el excedente del fieltro Puedo utilizar foamy o papel Y ahora lo que voy a hacer es pegar una tira de foamy en el centro Puedes utilizar un foamy un poquito más grueso para que no se vea la forma del cartón por el foamy Y pues así va quedando el tamborín Y ahora le voy a hacer con esta tira un borde Que va a quedar hacia la parte de arriba Como te dije al principio este es un centro de mesa Y le voy a colocar eso ahí Para que lo que vaya a colocar ahí en el centro No se vaya a salir o se caiga fácilmente Ahora pego la tira Y las 1, las 2 Pego muy bien los dos extremos Y en la parte de abajo también le coloque una tira de foamy color dorado Hice este triángulo solamente para tener más o menos una medida Para que me queden exactos las medidas de cada uno de los agujeritos que vamos a hacer con esta pieza Esto se usa mucho en la papelería de oficinas o escolar Y con el triángulo hice esas marcas Para que me queden a la misma distancia cada una Ahora hago un huequito donde hice las marcas Y ahí voy a colocar en cada hoyito voy a colocar estas piezas de metal Y las voy a dejar más o menos que tenga un centímetro hacia arriba Hacia afuera Y voy a colocar pegamento y las voy a ir colocando así en cada uno de los hoyitos que hice Ahora voy a estar utilizando limpia pipas En el color dorado Tú puedes utilizar el color teatún mate ese es Y las voy a ir enrollando así en estos clavitos maripositas que coloqué anteriormente Y eso lo voy a hacer por todo el tamborín Y algo así me va quedando como puedes ver Le puedes poner de diferentes colores un solo color Y aquí te muestro como quedó la pieza Espero que te haya gustado De ser así déjame un like, un comentario Comparte estos videos con tus amigos Me ayudan muchísimo si ves los videos hasta el final Mañana viernes les estaré dejando el último tutorial de este año 2023 de navidad Así que recuerda que no te doy la idea y tú la mejoras Hasta el próximo tutorial Bye